Te cambio tu atuendo de monja por este vestido ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¡Ay, espérame! ¡No manches! ¿Cómo están? Bien, bien, bien ¡Ay, mira, me va cayendo! ¡Ay, no manches! ¿Qué ni el beso me pones? ¿Por qué? Es que yo estaba leyendo la palabra del Señor y yo le estaba leyendo el universo por ti Hermana Julieta, por favor No, eso no puede ser El padre ya... Yo tengo novia, el padre ya me dijo Pero nos podemos divertir los tres ¿Cómo que los tres? Digo, ya sabes que Danilo Eva, como te lo he dicho siempre cometiendo un pecado porque tú y yo y uno más que es el cuerpo de Cristo pues se comunica nosotros nos divertimos Hermana Julieta, no se puede... ¿Has oído hablar del exmarín? No ¿Has oído hablar de él? No Es que deberías aprender muchas cosas A ver, ¿qué hace él? Pues se divierte con muchas personas a la vez ¡Ah, ya sé! ¡Ay, sí! Es mi patrón ¿Es tu patrón? O sea, yo le... Hermana Julieta, pero tu patrón es Dios Perdón Es Jesús Es que hace calor y a veces el clima ahorita como dice Mira, ya se me huelan mucho A ver, pero tú no puedes estar viendo esas cosas No, yo estaba viendo la vida ¿O me quieres acompañar a ver otras cosas? ¡No! Hermana Julieta, por favor, ¿cómo es eso? Hermana Julieta Mira, el padre ya me regañó No te puedo seguir viendo y mira, aquí te topé y estaba haciendo esta dinámica Es que era... Yo te había dicho la vez pasada que nos vimos que era el estí y yo estaba aquí muy agustamente y te me apareciste cuando le pedí adiós ¿Por qué? No, no, no es Dios Créeme que fue una casualidad Ay, esto no me voy a hacer hija del diablo Yo estoy... Hermana Julieta, no puede decir eso Mira, se le cambia este vestido por tu atuendo ¿Cómo? Este vestido bonito para salir a rumbear ¿Este? ¿Tú y yo? No, no, no Yo no puedo ¿Entonces para qué me alborotas? O sea, tú y yo Hermana Julieta, no se puede No, si se puede Mira, vámonos así Mira, así como anda me pongo tacones y nos vamos No, es que no Ubicas la plaza ¿Cuál plaza? La plaza de los zapatos de clases así ¿Nos vamos o qué? Hermana, una pregunta Escuchas pues su pluma ¿Yo? Sí, mira ¿Vamos o qué? Pero tú no puedes estar escuchando esas canciones, hermana ¿Por qué no? Hoy el mundo es libre y yo puedo escuchar lo que quiere también en la noche y para detentirme escucho el Gloria a Dios y el Aleluya Sí, sí Escuchas entonces canciones bélicas de Ay, siempre O sea, me da risa que me preguntes O sea, es obvio Bueno Mira, el vestido dices Sí, mira Te vas a ver muy bien ¿Y esos zapatotes? Sí Pero están muy grandotes Ah, pero te vas a ver bien Ay, no sé Es que ahorita como está el padre aquí confesando unas monjas No sé si se vaya a dar cuenta No, no se va a dar cuenta Está encerrado con unas monjas ¿Cómo que está encerrado con unas monjas? Está encerrado O sea, yo yo ahorita me salí porque dije ahorita me toca a mí Entonces yo me vine a leer aquí y ya pues te digo que estaba pidiendo por ti y ya te me apareciste Entonces no sé si me vaya a regañar el padre ¿Dónde se va a dar cuenta? No creo que te reconozca Sí Pues acaba de meter Igual y ahorita es ocupado Igual y si me apuro ponérmelo rápido No sé, acepto No sé, acepto Si ya me he visto en calzones que no me he visto No sé, acepto Ah, hermana Julieta No diga eso Ah, perdóname Perdóname Pero No, sí, perdóname A ver, entonces ¿Sí o no? Sí Sí, pero rápido antes de que salga el padre porque si sale el padre me va a ver quedando de lujuriosa y o sea, sí soy pero no tenía que salir Pero tú no puedes hacer eso Eres hija de Dios Ay, pero es que ya te dije que me quiero salir de la religión que no entiendes Ay, perdóname ¿Pero por qué te quieres salir? Pues es que he conocido personas en este mundo santo No estás tú, ¿sabes? A ver ¿Segura? Sí, pues ya te dije que sí me lo pongo Ok ¿No te van a regañar? Si no se dan cuenta, sí Si no se dan cuenta se regañan Es que el padre ya me tiene tachado de hecho, si me ve aquí me va a correr O sea, te quedámoslo rápido Ay, ay Ay, así se me cayó ¿Tú crees que quepa en esto? No, si cabes ¿Me ayudas? No, ¿cómo te voy a ayudar? Pues para que me lo cierre la capa No, no Madre, Julieta Madre No, hermana Julieta, no Me pones nervioso Es que mira Ay, ya me... No, ya estoy No, 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 no No, no, no ¿Por qué no? Mira, ahí está el padre No, no, me va a regañar el padrecito Mira Haz de cuenta que ahí hay un confesionario Claro El padre está en el de la otra esquina Entonces si tú me acompañas a ese confesionario sola pues ya me ayudas a subirme a los nuevos charmes No, es que no puedo Ay, no hay una mamita Es que no se puede Bueno, me va a apurar Sí Pero si me tarda un poquito pues ya vienes conmigo, ¿ok? No, no voy a ir Ya llegué Ahora sí Ya llevo una zapateada Hermana Julieta Vámonos a la escuela Que se vayan a la casa A ver, hermana Julieta Tranquila, tranquila Sí, sí, vamos a la misa Mándame ¿Ya te has vestido así antes? No, me siento bien Pero, pero, pero ¿Por qué te pones eso en la cabeza? Ay, pues porque Dios me está viendo Entonces esto me protege Hermana Julieta Por eso también Estoy siempre a cargo conmigo ¿Cómo te va a proteger Dios así? Me va a proteger A ti te protege A mí me protege Y si tú y yo estamos protegidos Podemos hacer cosas De las tigres No, no, no No, ya te dije Que no, yo tengo novia Nos podemos divertir A ustedes, es más Ándale No, no, no Ándale a la mierda No, hermana Julieta Dejó una palabrota A ver, la va a castigar No, espérate Ah, hermana Julieta Pero, ¿por qué hace eso? Pues porque me tengo Tengo que hacer Una reverencia ante Dios Pero no puede decir No puede estar pensando En esas cosas Hermana Julieta ¿Sabes qué? Ahorita que me siento Más libre Más yo ¿Y el padre no la va a regañar? No, el padre También nos lo llevamos Vamos a escuchar El cuerno azul de la El cuerno azulado Sí, el cuerno azulado Vámonos, vámonos Y si quieres Tú también te traes A tu nove Somos Alex Marín Te llevo Vamos a que yo soy Nia Marín Y ella es Giselle ¿Qué onda? ¿Viene? Ay, no, hermana Julieta Si viene ¿Te lo traes a ella también? ¿Vamos o qué? No, gracias Yo enojado Yo estoy casado Gracias No Dime Por favor Vamos Vamos a escuchar Al piso Mira Traigo los perrones Mira Oye, sí me quedaron ¿Eh? Sí Mira Igual que las botas Que traigo También Así te vas a ir Así me vas a llevar Yo no me voy a ir Así me vas a llevar No, no puedo Tengo novia Ya, sí, ya Lali Es tóxica No, no puedo Ah, sí es tóxica Sí es tóxica Vale, entonces tráeme a la mía No, no, no No, yo la santifico Lo voy a pensar Es un exorcismo Sí, piénsalo El exorcismo se quiere Ok, lo voy a pensar Sí, sí, sí Me hace falta Que el exorcismo Sí, me hace A ver Pero no voy a hacer nada No, no, no ¿Cómo crees? Te voy a rezar ¿Cómo que me vas a rezar? No, sí, sí Tíncate conmigo No, no, no Me voy a encar No, cápete conmigo Mira, mira A ver Mira, escucha A ver Yo te voy a exorcizar A ti Y tú se lo vas a ir a exorcizar A tu vida ¿Qué le voy a exorcizar? Pues lo que tú quieras Yo quisí Tú le vas a exorcizar Lo que quieras Mira En el nombre de Cristo Yo te exorcizo Para que Kristen sea No sea tóxica Ve mis videos, ¿verdad? A ver, hermana ¿Yo? No, yo lo sé todo Yo porque Dios me dijo O sea, Dios me dio Entonces tú No tienes que exorcizarla en la noche Como tú quieras Yo me has sido una idea Ajá Como tú quieras Entonces tú le exorcizas Y ya que le exorcizas Ya vienes y me encuentras Y me haces lo que le hiciste a ella Ah, ok, ok Sí, sí, me parece Sí, sí Ya, 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 levantate Ya, para mis rodillas Espera que como que me quedé Ya, bueno A ver, hermana Julieta Ay, que perdóname Perdón ¿Vamos a llevar o no? ¿A dónde quieres que la lleve? ¿Vas a dar pulgón? Mira, vamos a bailar a Cira Vamos a bailar No, me va a matar mi novia Me va a matar mi novia Pues te la traes Te la traes Se la voy a presentar, hermana Julieta No, sí te hace falta Ahora te empiezo ¿Sí? No sé ¿Por qué? Porque ya no, que es muy tóxica Sí, pues sí es tóxica No manches, pues tráemela Ya, ya de plano Ya te hace falta ¿Qué no hace falta? Pues una novia que no sea tóxica Y yo te la puedo arreglar Mira, está descompuesta Yo te la compongo Ah, pero antes quería conmigo Y ahora ya no No, te decís, no quisiera Yo te la arreglo Te la dejo bien Y somos los tres Poli amor Feliz de los tres ¿Eh? Feliz de los tres ¿Y Dios dónde está? Los cuatro Feliz de los cuatro No, me va a meter un problema Yo nomás quería hacer una dinámica Y hasta ahí Dinámica es la que podemos hacer tú y yo juntos En mi OEF ¿Tiene OEF? No, pero me puedo abrir uno OEF mi azulito Tu moja favorita Tu sexy moja ¿Vamos? Hermana, ¿cómo? Mira, si quieres empezar No, 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 no No puedo, no puedo, no puedo ¿Cómo crees? No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, hermana No, sí puede No, hermana, no, no, no Ay, entonces Me vas a dejar viciel, ¿verdad? Si quieres me lo quito No, 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 no ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Dime, dime, dime No, no puedo Me va a pegar mi vieja No, no, no Me va a pegar mi vieja Ah, te pega tu vieja Sí, sí, sí No, te pega No seas bandil Vente, mira, mira, mira Como os habla Vente No, ¿a dónde quiere ir? Pues ya te dije que al pulgón No, pues ¿qué hace cuando la viste? Ya me vengo Voy a aparecer desde la primera Nomás desde aquí para No, 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 mira En mi UF Vamos, seguí suscripción aquí Es más, te la presento Para que te veas bien con ella ¿Sí? Sí Sí, 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 la invito La invito a que se me solican los tres Te la voy a presentar Ah, muy bien Ahí me avisas ¿Cuándo? ¿Ahorita o después? No sé, ahorita la voy a marcar A ver qué onda Ah, ok, la marca Mira, me voy a esperar aquí Y ya te voy a ir ¿Se me va bien? Sí, sí, sí Ahorita la voy a ir ¿Qué? ¿Tais ganas? No, me va a arreglar Bueno, avisa Ok, ahorita la aviso Si no quiere ir al que voy ¿Qué digo yo? Ahorita la aviso Sí, sí, sí Ya, hermana, ya me voy Sí, ya te va No, ya me tengo que ir Entonces no vamos a ir No, no Vamos después Después la llevo a rezar Ah, eh, eh, yo sé decir Después la invito De caché La invito a rezar, la invito a rezar Ah, está bien Ah, que me se inquieta No, no, no ¿Cuál nos hacemos en cada? Tú, yo, tu novia ¿No? Para que seamos en los tres Y Dios, los cuatro Muy bien Háblame Luego le hablo Va Pide esto Ah, ya me voy Ay, no te va No, tenga, tenga No, no, no Me va a pegar mi vieja Ay Bueno, está bien Solo porque tú no lo pides Muy bien Vamos a cambiar Ok Cuídete mucho Vamos, andando, corre Bye